Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad En todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Pon el lema Todos queremos que la educación sea mejor Inauguró el gobernador del estado Héctor Astudillo El ciclo escolar 2019-2020 Hoy como en todo el país Se están iniciando las clases Todos queremos que la educación sea mejor En operativo conjunto entre el ejército mexicano y la policía del estado Inició el programa de seguridad y vigilancia De 250 escuelas en este reinicio a clases En los niveles de preescolar, primaria, secundaria Bachillerato y facultades en Guerrero Entre risas y llantos Se vivió el primer día de clases Que muchos niños nunca, nunca olvidarán Le tendremos un reportaje de color especial al respecto ¿Esto es porque lloras? No sé si quiero estar con mi amor ¿Pero aquí vas a tener amiguitos? No sé cómo conocerlos Al menos 16 universidades de Guerrero Entre públicas y privadas Aparecen dentro del top 542 De las mejores instituciones educativas del país Según el sitio web Unirank Paran labores y cierran oficinas del Ayuntamiento de Acapulco Trabajadores sindicalizados de las cuatro secciones del SUSPEC Exigen el pago de 75 millones de pesos de adeudo Esto como parte del movimiento estatal Iniciado el día de hoy No es posible ¿En cuántos meses se deban 75 millones de pesos? Refuerzan la seguridad en la zona de la Tierra Caliente Derivado de denuncias de ataques a comunidades de Coyuca de Catalán Informó el secretario de Seguridad Estatal Y como todos los lunes Le tendremos los deportes, los espectáculos Y el comentario Con David Abarca Todo esto y más en Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, ¡qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde de arranque de semana De inicio de semana Lunes Lunes 26 de agosto Como siempre, de verdad Un verdadero placer tener oportunidad Y no tiene usted idea, de verdad Cuanto le agradezco a Dios El que sé que cada día Más y más y más y más y más y más Gracias a usted que ya nos escucha Nos siguen recomendando Y cada día se suman más y más A esta gran cantidad De amigas y amigos Que pues nos honran Con su, obviamente, audiencia Su preferencia Y que esto nos dan el margen Para que este grupo Nájera Multimedios No solamente siga siendo el número uno A nivel guerrero en audiencia Sino el número uno En todo guerrero En credibilidad Y créame que eso Híjole No se consigue de la noche a la mañana Hay que trabajar Y trabajar desde muy abajo Para poder entender El por qué esta sociedad de guerrero Está ávida De medios responsables Y sobre todo De gente profesional Que no se venda Sino al contrario Que busquemos De verdad se lo digo Juntos Grupo Nájera Multimedios Y los medios que se quieran sumar A este gran cambio Que necesitamos precisamente Para que la sociedad Sí, usted Usted Y también usted Cuando escuche Cuando sintonice Un noticiero Cuando lea O compra O adquiera un periódico Cuando vea Un obviamente Noticiero De televisión Pues no le tomen el pelo Se le informe Como usted merece Como siempre Con la verdad Muy agradecido Por usted Que sintoniza El 89.7 FM Por usted Desde luego Que nos ve Totalmente en vivo En la liga www.enfoqueinformativo.mx A usted que nos sigue En Facebook En Periscope En Youtube En Instagram En Twitter De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y vámonos ya Directitos Sí A la información estatal Enfoque estatal Guerrero Bueno déjeme decirle a usted Que hoy Hoy se dio El arranque El inicio Del ciclo escolar 2019 2020 En todo México Pero vamos a centrarnos En lo que fue Guerrero Este estado En donde el tema Educación Todavía sigue siendo Perdóneme usted De los más urgentes En atención Tanto de los que gobiernan A los municipios De los que gobiernan Al estado Y de los que gobiernan Obviamente Desde la presidencia De la república En educación Se tiene que seguir luchando Se tiene que seguir trabajando Para que efectivamente No estemos Lamentablemente Como estamos En los últimos lugares En tema educativo Le vuelvo a repetir Hoy este arranque Que se dio por parte Del gobernador En varios puntos estratégicos Desde luego de Guerrero Y le hablo de Zumpango Le hablo de Huitzuco Y de todo esto Con lo que conlleva El ver Que todavía jovencitos Pues reciban clases En lugares Que no son propios Para recibirlos O que no son idóneos Más bien dicho Para recibir clases Y más sin embargo En Guerrero Todavía estamos En esa situación De cambio Ojalá Y de verdad El tema educativo Como el tema de salud Como el tema De desarrollo social Y como el tema De seguridad No sean Simple y sencillamente Algo que Presuman Sino que realmente Lo lleven Para sacar adelante Este estado de Guerrero Voy a ir A la capital Del estado Chilpancingo Ya en la línea Mi compañero Juan José Romero Quien le va a platicar En este arranque Que dijo el gobernador En donde estuvo Y sobre todo En el tema educativo Hay me parece Que sorpresas Adelante Juan José Que gusto saludarte Hola que tal Héctor Autorio de enfoca Informativo Muy buenas tardes Pues comentarte Que el gobernador Héctor Azulillo Flores Pues acudió A la escuela primaria Doctor Alfonso G. Alarcón Del municipio De Eduardo Neri Concretamente En la cabecera municipal En la comunidad De Zumpango Del Río Ahí Hoy por la mañana Dio inicio Precisamente Al ciclo escolar Dos mil diecinueve Dos mil veinte De ahí El mandatario Estatal Pues destacó La importancia Que tiene la educación En la niñez En la juventud De Guerrero Y sobre todo Pues el trabajo Importantísimo Que desempeñan Los maestros A quienes Felicitó Y me detalló Que pues no todo Es malo No todo es Malas noticias Para Guerrero Dijo Que hay maestros Buenos Que se dedican Precisamente A la enseñanza De sus alumnos Sobre todo A los niños De educación básica Que pues están Formándose En esta educación Primaria Y secundaria Principalmente Que es donde Pues se refuerzan Pues los valores Y toda esta situación En materia Educativa Si te parece Escuchemos Lo que dijo En este arranque Del ciclo escolar El gobernador Héctor Astudillo Flores Hoy como en todo el país Se están iniciando Las clases Regresamos Ya dio los números El secretario Regresan Más de un millón Cientos sesenta y dos Mil Un millón Cientos sesenta y dos Mil Alumnos Regresan Sesenta y dos mil Más de sesenta y dos mil Casi sesenta y tres mil Maestros Y trabajadores administrativos Hoy Habrá una reunión En la ciudad de México A las dos de la tarde Traigo una ruta Vengo de Acapulco Chilpancingo Estamos en Zumpango Voy a Huitzuco Y de mí voy a México ¿A qué voy a México? Los gobernadores Tenemos una reunión Con el secretario De educación Esteban Moctezuma Y hay una agenda De temas De educación Y vamos a participar En esa reunión Traemos nuestros asuntos Ustedes saben Maestros Especialmente El nofone Una serie de asuntos De temas Nuevos programas Que hay que hablar Con el secretario De educación Todos queremos Que la educación Sea mejor Pues ahí tienes Parte de este mensaje Del gobernador Estorio Flores En el marco Del inicio del ciclo Esclare Donde Dicho sea de paso Pues inauguró Precisamente El edificio De la escuela primaria Doctor Alfonso F. Alarcón En Zuntango Del río Donde siguió el arranque A este ciclo Escolar Posiblemente Se trasladó Al municipio De Huichuco En la zona norte Del estado En donde Se inauguró La escuela secundaria Manuel Sáenz En esta demarcación En Huichuco De los Figueroa Esta escuela Que fue afectada Severamente Por el sismo De septiembre De hace dos años Y que hoy Pues se reinauguró Después de su remodelación Allá en esa Demarcación De la zona norte Y bueno Ahí ofreció Algunos minutos A los medios de comunicación En donde se le cuestionó Precisamente Cuáles son los temas Que va a tratar Con el secretario De educación Federal Esteban Moftezuma Y bueno Entre otras cosas Planteará Dijo Que los programas Educativos No desaparezcan Que continúen Sobre todo Aquellos Que han mejorado Mucho la calidad Educativa Por el equipamiento De las escuelas Y sobre todo Esta situación De los maestros No Fone No Fone Porque Ha declarado Que el gobierno Del estado Ya no tiene recursos Para continuar pagando A estos maestros Que están fuera De este fondo nacional Si te parece Escuchemos parte De esta entrevista Del gobernador Le voy a plantear Que continúen Los programas Que beneficien Realmente la educación Como este De las escuelas Y por supuesto De equipar Muchas escuelas Y por supuesto También del mejoramiento De los maestros Traemos nosotros Asuntos pendientes También Como el No Fone Que nos adeudan Una importante cantidad De dinero Como 300 millones De pesos Que hemos pagado Nosotros a los maestros Y que necesitamos Que nos regresen El dinero Porque es dinero Que lo necesitamos Para otras cosas Entonces espero Que sea una reunión Productiva para el estado Y para la educación De Guerrero Pero pues yo Lo que creo Es que Es bien importante Que todos tengan presente Que sin que esto Este animando A que lo hagan Pero El gobierno del estado Ya no está en condiciones De solventar Pagos Que no nos corresponden Cada quien Tiene que hacerse Responsable De sus jubilados De sus pensionados Y Cada una de las instituciones Que colaboran Para el sostenimiento En este caso De Lispec Tiene que hacerlo Las condiciones económicas Son otras Pues ahí Tiene parte De lo que comentó El gobernador Héctor Estudio Flores En entrevista Este último tema Se refiere precisamente A las movilizaciones Que protagonizan Los integrantes Del SUSPEC En diversos municipios De la entidad Reclamando Estas cuotas Sobrero patronal Que muchos de estos municipios Pues retienen Pero no enteran A Lispec Y que al momento Pues mantienen A esta institución Pues en números rojos Y a ellos Como trabajadores Sin las prestaciones Sin los beneficios De estas cuotas Que quincena Tras quincenas Entregan Y que el gobernador Héctor Estudio Flores Pues ha declarado En los próximos meses Simple y sencillamente El gobierno estatal Dejará de apoyar Y sobre todo Hacer los pagos Que no le corresponden Y ahora será pues Responsabilidad De los municipios De los organismos públicos Y de otras entidades Pues sufragar Este gasto Que pues tienen que hacer Al Instituto de Seguridad Social De los servidores públicos Que conocemos Como el Lispec Héctor La información Muy buenas tardes Buenas tardes Juan José Juan José Romero Bueno Mire a todo esto Desde luego Que cuando arranca Un ciclo escolar Sobre todo en Guerrero Pues hay escuelas Que necesariamente Tiene que haber Protección Seguridad Y para eso El ejército Y la policía estatal Han desplegado A partir de hoy Un operativo De protección Precisamente Tanto a maestros Como a alumnos Y padres de familia Víctor Hugo Robles Nos informa al respecto Víctor Hugo Sí, gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes A la audición De la foca informativa Efectivamente Desde muy temprano Se montó un fuerte dispositivo De seguridad En gran parte Del territorio guerrerense Como parte De pues este Reinicio de clases Este operativo conjunto Aplicado por el ejército Mexicano La policía estatal La marina También Lo que son Las policías municipales Dentro del programa De seguridad Y vigilancia De escuelas De este reinicio De clases Correspondiente Al ciclo escolar 2019-2020 En beneficio De alumnos Y docentes De los distintos Niveles educativos El propio vocero De seguridad Roberto Álvarez Heredia Habló precisamente Sobre estas actividades Que se están aplicando En el puerto de Acapulco El ejército mexicano La policía del estado La preventiva También resguardaron Desde las 6 de la mañana 250 instituciones educativas Incluidas preparatorias Y facultades Como parte De este operativo Escuela segura En operativo conjunto El ejército mexicano Y la policía Del estado Iniciaron El programa De seguridad Y vigilancia De escuelas En este reinicio A clases Correspondiente Al ciclo escolar 2019-2020 En beneficio De alumnos Y docentes De los niveles Prescolar Primaria Secundaria Bachillerato Y facultades De la universidad Autónoma de Guerrero Así como Instituciones educativas Privadas En las 7 regiones De la entidad En Acapulco Particularmente El ejército mexicano La secretaría De marina La policía Del estado Y la policía Preventiva Municipal De Acapulco Resguardaron Desde las 6 Horas A 250 instituciones Educativas Incluidas Preparatorias Y facultades De la universidad Autónoma de Guerrero Para brindar seguridad Con el operativo Escuela Segura Y bien Este operativo Se aplicó En todas las regiones Es decir En la zona centro La montaña También la sierra El Ocotito Zumpango Entre otras Como Taxco Buituco Costa Chica Costa Grande Como parte Precisamente De estas acciones Para prevenir El delito Y evitar Precisamente Alguna agresión En contra de maestros O de alumnos Sector Bueno pues Ahí está Mi querido amigo Víctor Hugo Robles Sobre esta información De estos operativos Que son Verdaderamente Importantísimos Porque Pues en Guerrero Todavía el tema De la inseguridad Sigue Lamentablemente Preocupando a la ciudadanía Y cuando mucha más Razón A los maestros Bueno Pero como se dio Este regreso A clases Este Sobre todo Los chavitos Los pequeñitos Los niños Que por primera vez Pisan un aula escolar Y que pues Imagínese usted ¿No? Y que estoy seguro Que todos lo hemos vivido Tanto como Pues alumnos Cuando lo fuimos Y como padres De familia Pues ver Estos espectáculos En el primer día de clases No están nada fácil Y bueno pues Nos tiene Nuestro compañero Nacho Hernández Y bueno Esta nota de color Que le va a encantar Como se dio el registro De este regreso A clases En la escuela primaria Ignacio Manuel Tamirano Voy con mi compañero Nacho Hernández Disfrútenlo por favor Nacho Que gusto saludarte Muy buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes Soy Inicio de ciclo escolar Dos mil Diecinueve De un mil veinte No más lágrimas Le imploraba Le rogaba a su mamá Pero Saúl Es una ternurita Vestido de azul Con blanco Y pañuelo Al pecho izquierdo Esta mañana Se agarraba De la falda De la señora Buscaba sus brazos Sus mequillas Expresó su miedo A la escuela A su propio futuro Lloraba a cántaros Sus lágrimas Caían sobre su escudo De la centenaria Escuela primaria Ignacio Manuel Tamirano En este primer día De clases Que muchos niños Y niñas Nunca olvidarán El niño No cesó de llorar Durante el himno nacional Durante el himno a guerrero Y el juramento a la bandera Menos hizo caso A los kilométricos discursos Del director Orlando Morales Y la representante De la presidenta Aena Román La secretaria De desarrollo social Y la secretaria Un abrazo Y la secretaria ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No quiero estar con mi mamá ¿Estás triste? ¿Te quieres ir con tu mamá? ¿Pero aquí vas a tener amiguitos? No sé cómo conocerlos Ok, échale ganas, ¿eh? Bienvenido a la Escuela Altamirano, ¿eh? Gracias, Díaz Gracias Luego, con solemnidad republicana retumbó en sus centros la escuela con las notas del glorioso himno nacional para luego dar paso al discurso inaugural de la titular del Ceresol quien dijo que en esta cuarta transformación de la República o quien sabe sea una transformación de cuarta la educación es la columna vertebral A los niños y a las niñas ¿Están emocionados de iniciar el ciclo escolar? Sí Eso Que se escuche con entusiasmo nuevamente ¿Están emocionados por iniciar el nuevo ciclo escolar? Sí La educación es la única herramienta niños y niñas que vamos a tener en un futuro Es la herencia más grande que los padres y madres de familia nos pueden hacer Y como dicen en los homenajes para cerrar con broche de oro El director Orlando Morales dijo que hoy México vive, se viste de gala por este inicio escolar, de este ciclo escolar Ahí está pues el presente y el futuro de esta nuestra patria El día de hoy México se viste de gala Porque en cada una de sus escuelas se abren las puertas de par en par Para recibir a los niños que hoy inician su ciclo escolar 2019-2020 Para ello Invito A cada uno de los padres de familia A conjugar esfuerzos Junto con su maestro Y ahí se quedó Saúl Ternurita de niño De la mano de su señora madre Parecía chivo Porque lo iban jalando rumbo al salón Al primero A Dejando una estela de lágrimas en el patio Este sí fue el caminito de la escuela Pataleando hasta el final Buenas tardes Bueno pues gracias Nacho Hernández Ahí le platico a usted realmente Que esto es increíble lo que se vive Al arranque de cada ciclo escolar Y de verdad que me da mucha Pero mucha satisfacción Escuchar a los niños El compromiso de los padres Lo que tenemos de cara Desde luego Decía Me parece que era la secretaria de desarrollo social Que el tema de la educación es el futuro No, no, no es el futuro Es el hoy Es el gran problema que todos lo están dejando al futuro El tema educativo es hoy Es hoy Y tiene que ser hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Cuando se tiene precisamente que Que hacer que esto Cumpla las metas Para este México Que decía El director Abre sus puertas De par en par A las escuelas Pero no No El tema educativo No es de futuro El tema educativo Tiene que ser hoy Y sobre todo En estados como nuestro Que es Guerrero Pero bueno Cuando Le habla a usted De que nuestro estado Lamentablemente No tiene lo que otros estados En la educación Y se tiene que trabajar muchísimo Es precisamente Cuando nos damos cuenta Que en un ranking Que se da a conocer Según el sitio web Unirank Por ejemplo La UNAM Si Nuestra Universidad Autónoma Nacional De México Es la Número uno En América Latina Y créanme que eso Es de aplaudirse Pero ya Yéndonos a Guerrero De toda la gran cantidad De escuelas privadas Que lamentablemente O afortunadamente Ya no sé cómo decirlo Expresarlo Este Tenemos en En las ciudades Grandes Sobre todo Este Solamente Dieciséis Universidades De Guerrero Aparecen Esto desde luego Entre las públicas Y privadas Solamente Dieciséis Universidades De un top De quinientas Cuarenta y dos Solamente Dieciséis Es una pena Eso es una pena Y lo más grave Del asunto Que tenemos No solamente Dieciséis Escuelas Este O universidades Más bien públicas Y privadas Que tenemos Hay un montón Y la pregunta es Cómo la SEC Permite O de qué se valen Estos propietarios De estas escuelas Para sorprender A padres de familia Y alumnos Para cobrar Cuotas escolares O mensualidades Para que estudien Los hijos Obviamente En esas escuelas privadas ¿Por qué se les permite Solamente Son dieciséis Las que aparecen Digamos De confiabilidad De Guerrero En este top Insisto De quinientas Cuarenta y dos Universidades Y escuelas Desde luego De Guerrero Voy con Eduardo Salgado Le platique este tema Que es precisamente El tema central De enfoque diario Hoy En nuestra nota de ocho Eduardo Salgado Hola don Héctor Buenas tardes Buenas tardes A todo el auditorio Enfoque informativo En este contexto De regreso a clases Pues realizamos Un trabajo De investigación Precisamente En un sitio web Se llama Unirank Este sitio web Es una constructoría Que realiza El estudio Pues de las universidades No solamente en el país Sino a nivel mundial Inclusive En el pasado mes De febrero Este sitio Reconoció A la Universidad Nacional Autónoma De México Como la mejor En América Latina Tiene un ranking Precisamente De quinientos Cuarenta y dos Universidades De un universo Diverso Precisamente De universidades Públicas Y privadas Que hay A lo largo Y ancho Del país En ese sentido Pues aterrizamos A Guerrero ¿Cómo están? ¿Cuántas aparecen En general? Pues son Dieciséis Solamente Las que aparecen En este Reconocido Rank En diceando Principalmente Pues la Uagro Que es la Universidad Autónoma De Guerrero Que se mantiene En el lugar Número Número Cinventa y seis A nivel Nacional De ahí Por supuesto Le siguen Diversas universidades Tanto públicas Que privadas En segundo lugar Se encuentra El Instituto Tecnológico De Acapulco Este Pupa El lugar Número Ciento Cuarenta y ocho A nivel Nacional Es el segundo lugar Enranqueado Mejor aquí En el estado De Guerrero Inicia También El siguiente Contero Con la Universidad Americana De Acapulco La tercera Universidad Considerada La mejor Aquí en Guerrero Doscientos A nivel Nacional Por la cual Pues es una Universidad Privada Que justamente Se encuentra Muy cerca De aquí De estas Oficinas De enfoque Informativo También Le continúan Las universidades Tecnológicas En este caso La universidad Tecnológica De la Costa Grande Es considerada Como la quinta Mejor De esta Entidad Imparte Pues diversas Licenciaturas Principalmente En cuestión De procesos Alimentarios Industriales Energías Renovables Entre otros Temas Pinesla Trecientos Es el número Trescientos Ocho A nivel Nacional De ahí Continúa El conteo Aparece La universidad Hipócrates Sexto Lugar A nivel Sexto Lugar A nivel Estatal De las Mejores En el Top Número Doscientos Treinta Y dos Inclusiva Está Incorporada A lo que Es A la NUYES Esta Una Asociación Nacional Que pues También Otorga Certificaciones A estas Universidades Pues que cumplen Precisamente Con los requisitos De infraestructura Los programas De estudio Entre otros Temas Por supuesto También Los que cuentan Con los registros Con los Reboes Registros De validez Oficial Como se le Conocen Los cuales Son otorgados Por la Secretaría De Educación Pública Y la Secretaría De Educación Guerrero Estas universidades Que aparecen En el Top Es precisamente Obedecen Cumplen Con todos Estos requisitos También Lo que aparece Sigue el conteo Con la Universidad Tecnológica De la Región Norte Continúa El Instituto Tecnológico De Chilpancingo También está El Instituto Tecnológico De la Costa Grande El Instituto Tecnológico De Iguala También El Instituto Tecnológico De Ciudad Altamirano La Universidad Politécnica Del Estado De Guerrero La Universidad Tecnológica De Acapulco El Instituto Tecnológico De San Marcos La Universidad Tecnológica Del Mar Y la Universidad Tecnológica De la Costa Grande Como podemos Darnos cuenta Pues se impone La educación Pública En esta cuestión Son más Más diversas Las universidades Públicas Que aparecen En estos Conteos A comparación Con algunas Universidades Privadas Del Estado De la entidad Que aparecen En este Top Hay que destacar Que pues también Los fondos Los apoyos En cuanto A pues apoyos De parte del Gobierno Federal Para las universidades Inclusive también El Estado Guerrero Pues también Son un poco Recortados A comparación De otras universidades Grandes Como es la UNAM Prácticamente aparece En el primer lugar A la América Latina También en este Top A nivel nacional Por ejemplo También aparece Lo que es Entre las mejores Principalmente Está lo que es El tecnológico Es la UNAM De ahí le sigue La Universidad De Guadalajara El Tecnológico De Monterrey La Universidad Autónoma De Nuevo León Y el Instituto Politécnico Nacional Esas universidades Pues son Las primeras Cinco A nivel nacional Pues obviamente Son más Es más diverso El número El apoyo Económico Que se da A estas universidades También en esta Investigación Que le estamos Presentando hoy En Enfoque Informativo Guerrero Diario Que no pierda La oportunidad De adquirirlo También estamos Considerando Hicimos un Reverbe recuento De las universidades Populares O privadas Que hay aquí En Acapulco Pero que propiamente No están dentro De este top ¿Cuáles son? Algunos ejemplos Puede ser Con lo que es La Universidad Español Ubicada ahí En la Colonia Progreso Más de Más de 20 años De antigüedad No obstante No aparece En este top ¿Cuál sigue? De ahí sigue El Indestax Que está ubicado Cerca de aquí También sobre la costera Miguel Alemán También está incorporado A la Uagro No obstante Pues no aparece En este top Otra universidad Local El que no aparece Es la UNID Salvo que este Tiene una excepción De que la UNID Es una institución Privada A nivel nacional Es decir Son varios campus Los que hay A lo largo y ancho Del país La UNID Aparece A nivel nacional En el top Número 16 Otras instituciones Que propiamente Son nuevas Pero todavía No logran ingresar A estos tops Pues es el Instituto Leonardo Bravo Ubicado precisamente Allá en la zona Diamante Del puerto de Acapulco En la Glorieta De Puerto Marqués Otra universidad Que no aparece Es la Universidad Interglobal La Universidad Hartman Precisamente Estas universidades Que también son nuevas Son reconocidas Aquí en el puerto De Acapulco Sin embargo Todavía no Pues no cumple De acuerdo a UNIRRAN No cumplen Todos esos requisitos Que son precisamente Las buenas Estudias Buenas calificaciones Por parte de alumnos Buenas recomendaciones Buenas plantillas Buenas plantillas De docentes Entre otras cosas Que son los que se basan Para hacer esta calificación De las universidades En sí Estas son las universidades Ya ha habido inclusive Algunas posturas Tanto del secretario De educación De la entidad Arturo Salgado Uriostegui Quien ha revelado En una entrevista Reciente Que dio en Chilpancingo De que se tiene detectada Que hay una universidad Que no cumple Con los requisitos De validez oficial O REBOES Que se le llama La universidad Intercultural De Guerrero Dice el propio Secretario de educación Guerrero En esta entrevista Que inclusive Ya la SEC Pues está elaborando Un plan Para entrarle De lleno A la revisión De todas las universidades Privadas Que están en el estado De Guerrero Para revisar Carrera a carrera Licenciatura a licenciatura Que cumplan Con los registros De validez oficial ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Pues para que las personas Los padres de familia Que en muchas ocasiones Hacen esfuerzos Inclusive los propios estudiantes Pues no resurgen un fraude No salgan estafados En sus estudios Porque hay que destacar Que las colegiaturas Van desde los dos mil Hasta los cinco mil Pesos mensuales Dependiendo Pues el La escuela O el plantel Que se desee estudiar También este tema Ya fue retomado Por los diputados locales Recientemente La diputada Norma Otilia Hernández Martínez Propuso una reforma A la ley de educación Del estado de Guerrero Para garantizar Que la autorización Y reconocimiento De los Reboes Se otorguen A escuelas privadas Que realmente Acrediten la preparación Y capacitación necesarias Mediante documentos Certificados De todo su personal Directivo Docente Técnico Y de apoyo Sin duda Don Héctor Este es un tema Pues muy amplio Es un tema Que vale la pena Analizar Pues en concreto Y también vale Hacer la recomendación A los padres de familia Que o a los propios estudiantes Pueden revisar Los registros oficiales De las carreras Que estás cursando En la página oficial De la CEP Hay un apartado Que se llama Reboes Donde entras Vía web Y lo que colocas Lo que es el nombre De la escuela Donde estás estudiando Conocas la carrera Y automáticamente Empieza a buscar Estos registros Y eso mismo Te da el resultado De que si la carrera Que estás cursando O la escuela Que estás cursando Está certificada O no Pues un trabajo Conector auditorio Que ha hecho Un foco informativo Es cierto También puede ser Sirva Hacer también Este trabajo Para analizar En qué escuela Estás Inclusive Cuál podría ser Incluso Pues tu mejor opción Para Mejor opción Del auditorio Para seguir estudiando Los Pues vaya Esos estudios Superiores Valga la redundancia A futuro Que hay muchísimas Infinidades De licenciaturas De especialidades De carreras Que puedes estudiar Aquí en el puerto De Acapulco También las opciones Que hay no solamente En el puerto De Acapulco Sino a lo largo Y ancho De la entidad Don Héctor Auditorio Hasta aquí la información Muy buenas tardes Desde luego Que esta información Gracias Eduardo Eduardo Salgado No te vayas Porque a continuación Nos vas a platicar Después del corte comercial Del tema del ayuntamiento Que se dio a nivel estatal En este paro De trabajadores Afiliados al SUSPEC No te vayas Eduardo Pero sí decirle a la gente A la ciudadanía En enfoque diario Hoy esta nota Viene muy extensa Ojalá y usted pueda analizarla Porque de verdad Ese trabajo de investigación Que realizaron mis compañeros Ha sido precisamente Para eso Para que usted En este arranque En este inicio de clases Usted sepa Y no tire su dinero Porque hay mucha universidad Patito Ojo con eso Hay mucha escuela privada Patito Que la SEC les permite Por años Y siguen Y siguen Y siguen Y no tienen Ni siquiera la validez oficial Vámonos a un corte comercial No se vaya Regresamos con más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Cada vez más cerca de ti Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera de arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente soy Profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Qué bueno que sigue usted Con nosotros Bueno Después de lo del regreso A clases Vámonos ahora Al tema De este paro estatal Por parte de Sindicalizados Afiliados al SUSPEC Que literalmente Paralizaron Todos los ayuntamientos Y por deudas millonarias Que se tienen De pues obviamente Expresidentes municipales Que han sido Pues perdóneme usted Corruptos Esa es la realidad Porque no entiendo Por qué le descuentan Al trabajador Y esto no lo pagan Como debieran ser Eduardo Salgado Nos tiene lo que pasó Aquí en Acapulco Delante Eduardo Hola nuevamente Don Héctor Auditorio Como se había anunciado Desde el fin de semana pasado Hoy sindicalizados Del ayuntamiento De Acapulco Iniciaron un paro De labores Estamos hablando De lo que son Las cinco secciones De este ayuntamiento También se unieron De manera solidaria A lo que es La sección catorce De docentes También la sección Que opera En la promotora De playas Pararon actividades Para exigir El pago De setenta y cinco Millones de pesos Que es el adeudo Que no sea Esas aportaciones Que no se han hecho En lo que va de gobierno Señalaron que pues Esta cuestión Está afectando Para que los trabajadores Pues se jubilen Hagan todos Sus asuntos pertinentes Inclusive los propios Trabajadores No pueden recibir Atención médica Hay muchos Hay muchos gastos No hay apoyos Entre otras cuestiones Entonces a las ocho De la mañana Arribaron los trabajadores Estamos hablando Más de setecientos Los que se congregaron En las escarinatas Del ayuntamiento El cual fue cerrado Está totalmente cerrado Están paradas Las oficinas de gobierno No pueden hacerse trámites Entre otras cuestiones Exigieron pues El pago El pago inmediato De estos adeudos Al respecto Habla Adela Hernández Angelito Quien es una de las Líderes sindicales Como se pueden dar cuenta Es una lucha Justa Compañeros Y el ayuntamiento De Acapulco Es quien tiene La mayor deuda Aparte de la histórica No es posible Que en cuantos meses Se deban setenta y cinco Millones de pesos Cuando a nosotros Nuestro salario Ya va etiquetado Con un presupuesto anual Un presupuesto anual Que nos descuenta De nuestro salario Y la obligación De la patronal Es del patrón Darle seguridad social A los trabajadores Lo cual no está haciendo La señora presidenta Ahí está Aparte de lo que comentó Adela Hernández Angelito Hay que destacar Don Héctor Auditorio Que este paro No solamente es en Acapulco Se dio también En diversas ciudades De esta entidad Estamos hablando De Chilpancingo Taxco Entre otras cuestiones Inclusive en la Costa Grande Costa Chica También secciones De este Suspec Pues pararon Para pedir El pago inmediato A los ayuntamientos Alispec También habló al respecto José Cruz Sánchez Quien es representante De Suspec Bueno El Súper Acapulco Tiene un aproximado De 6 mil Trabajadores De bases sindicalizados Y prácticamente Contamos Con la mayoría En este lugar Y en este momento Están dispersos Como ves en todos los lugares Pero aquí están Los compañeros Atentos Al lado Y de manera solidaria Con nuestro dirigente estatal ¿Cuál es el llamado Para las autoridades? Bueno Que sean conscientes Que este plantón Es justo Lo estamos haciendo 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 De manera solidaria Porque es un dinero Los trabajadores Es un dinero Que debieron haberlo Enterado ya A esta institución Pues ahí está el paro Nada más En los meses Que va de este gobierno Municipal Pero esto ya se hace Un total de adeudos Según estoy entendiendo Ahorita nos lo va a aclarar Este Nacho Hernández Que ya lo tengo en la línea Imagínense ustedes Un total de 543 millones De pesos Que se deben Solamente De este ayuntamiento Y Capama Hacia este Obviamente Pues sindicato Ligados al ISPEC Nacho Hernández Paro simultáneo De brazos caídos De las 74 secciones Del SUSPEC En todos los herreros Es decir Los 81 ayuntamientos Que tiene la entidad Realizan hoy Los trabajadores Sindicalizados Para exigir Algo pues De estas cuotas Obrero patronales Que tan solo En esta administración La Capama Debe 35 millones 592 mil 40 pesos Con 40 centavos Y el Ayuntamiento De Acapulco 75 millones Y un adeudo histórico Total De 543 millones Este engloba En los periodos De Walton Los periodos De Emodio Y Pérez Calgado Y hasta atrás Y hasta adelante En la entrevista colectiva Gilberto Baño Rodríguez Secretario general De esta sección 27 del SUSPEC Dijo que la exigencia Es el polo guerrero Las exigencias El pago De nuestras cuotas Obrero patronales Al ISPEC Esa es la La exigencia De ahorita El paro Es un acuerdo Generalizado Ah claro que por acuerdo De asamblea No cerraron pues Las cajas de Capama Es decir Pudimos ver Entramos a las oficinas Ahora si nos dejaron pasar Están cobrando Los recibos de agua Eso si puntualito Aunque no haya agua Hasta que reportemos Buenas tardes Bueno pues ahí Bueno pues ahí tiene usted Este pseudo líder De la Capama Que es un corrupto Un rata Y pues ahí no Como usted lo escuche De verdad es una vergüenza Que se haya Gentes ligadas Al ISPEC Como ese pseudo líder Que es corrupto Vienen Y Acapulco Hablando específicamente Del producto turístico Que se oferta Para atraer turismo A este destino de playa Sigue muy deteriorado Da una pésima imagen De viejo De deterioro De abandono Con edificios cerrados Olvidados Que dan mal aspecto Calles y avenidas En mal estado Playas contaminadas Pésimos sistemas Del tránsito vehicular En pocas palabras Acapulco Es un caos Y una anarquía total Desgraciadamente Este es el producto Que estamos ofertando Al turismo Que nos visita Si no recomponemos El rumbo señores Y buscamos Una mejor solución Para mejorarlo Seguiremos teniendo Y conformándonos Con el ecoturismo Que nos está llegando Y no me refiero Específicamente Al turismo ecológico Sino al turismo económico Ese que compra En el super En los oxos Y que comen En las taquerías En los mercados A esta clase de turismo Es al que ya Desafortunadamente Nos hemos acostumbrado Y lo peor Es que nuestro destino De playa Nuestro resort turístico Se convirtió En un simple balneario más Que inclusive Hasta Huastepec Ya nos está ganando La captación De esta clase de turismo Pregunto Para poder competir Con Huastepec Se necesita tener Dos secretarios de turismo Creo que ya es tiempo De mejorar El estado de cosas De mejorar El producto turístico De agregarle más valor Con nuevos atractivos turísticos Y mejorar Los que ya se tienen Si es que queremos Tener una mejor calidad De turistas Déjenme decirles Que la Riviera Nayarit El próximo año O el que sigue Contará con un parque temático De gran calidad Que está considerado Inclusive Mejor Que Disneylandia Mejor Ellos Si están mejorando Y enriqueciendo Su producto turístico Piensan en el futuro Y nosotros ¿Cuándo empezaremos Vamos a mejorar El nuestro? Hemos hablado Hasta el cansancio De la recuperación Del centro de convenciones Para que al menos Tener otra clase De turismo Que venga a dejar Mayor derrama económica Que les ha pedido El gobernador Y al presidente De la república Que inviertan En el nuevo centro De convenciones Y lo único Que han hecho Es oídos sordos A la petición De los acapulqueños Y a pronto Terminará su gestión Como gobernador El señor Astudillo Y al parecer Así como van las cosas Dudo mucho Que el gobernador En turno Haga Que se logre La reconstrucción Del nuevo centro De convenciones No existe La voluntad política Para hacerlo Ya que por lo que vemos Es que existen Otros intereses Me pregunto ¿Cómo es posible Que en otros lugares Turísticos Dentro de nuestro país Con los mismos problemas De inseguridad Que tenemos aquí Que se invierten En infraestructura turística Con nuevos hoteles En diversificación De atractivos turísticos Y actividades Para el turismo Y en Guerrero Y Acapulco Tenemos años Que no tenemos Nuevos atractivos Que ofertar Para poder atraer Turismo De mayor poder adquisitivo No quiero pensar mal Al decir Que no tenemos Funcionarios capaces Y visionarios Que puedan lograr Atraer capitales Para invertir En este maravilloso Y para ese lugar Y volverlo Próspero Como siempre lo fue O estoy equivocado Este fue el comentario De favor David Abarca Buenas tardes Buen provecho Hasta la próxima Si Dios lo permite Señoras Señores Al arranque Al inicio del ciclo escolar No, no es cierto Al arranque de la semana También, también Hay espectáculos Y también hay deportes Mi querido Jansen Mi querido Eduardo Bueno, pues es lunes, ¿no? Y los lunes Y los lunes solamente Nosotros trabajamos Con ese ánimo Como siempre Ya, el alivio De las mamás Que show Buenas tardes Dicen que ni las gallinas Ponen los lunes, ¿no? Por eso, pero Bueno Fíjate que Mencioné algo Algo del centro de Acapulco Que escuchaba ahorita En los próximos días Se va a realizar aquí en Acapulco Una reunión bastante importante De todos los que En los estados de la república Apoyan el cine De una u otra manera Y Aunque no lo han dicho oficialmente Al parecer La sede va a ser El centro de Acapulco Y quienes se dedican En la cuestión Te digo De las De apoyar Las filmaciones Tienen la esperanza De que en esa reunión Se anuncie La remodelación Del centro de Acapulco Vamos a ver Es un evento Bastante importante Que se va a realizar aquí Todas las comisiones Cinematografía del estado Van a estar reunidas Aquí en Acapulco Te digo que No se ha dicho oficialmente Pero Todo indica que la sede Es en el centro de Acapulco Y el rumor entre ellos Es que Se va a hacer un anuncio Importante sobre Ese lugar Entonces esperemos Esperemos Creo que ya le toca Ya le toca Acapulco Pues ojalá Ojalá Y lo digo con mucha franqueza Ojalá Quien se pueda colgar Esa medalla de éxito De reactivar El centro de convenciones Acapulco Yo creo que Le va a aplaudir más La ciudadanía de Acapulco Eso Que nos hagan puentes Que nos hagan O que nos pongan La estatua nueva ahí Ese es otro tema Que luego le platicamos Dios mío Que cosas pasan en Acapulco Pero bueno Pero bueno Dijera David Ya estamos compitiendo En contra de Huastepec Eso es increíble Y tiene razón Le vamos a echar ganas Para ganarles Le vamos a echar ganas Dios mío Pues sí Pero bueno Oye fíjate que Hemos hablado mucho En los deportes Vamos a un poquito Invadir ahí La cuestión de los panamericanos Y ya ves que se está realizando Ahorita también Los panapanamericanos Que es donde Las personas con discapacidades O capacidades diferentes Compiten Y fíjate que Ahí debo mencionar Porque mucho lo decimos De los 184 deportistas Que están allá 19 son egresados Del centro Teletón 19 son egresados De ahí Ahí empezaron A hacer distintos deportes Y también El CRIT Está transmitiendo A través de su página Todos los días en vivo Esta justa deportiva Entonces bueno Es invitarlos A que se metan A que busquen Las diferentes Páginas Que tiene El CRIT Para que puedan ver En vivo Estos juegos Y sobre todo Darse cuenta De lo importante Que es El apoyo Que se da A los CRIT De diferentes estados Porque bueno Los chavitos Los niños Que están ahí Desarrollan capacidades Que no pensaban Que podían tener Como la deportiva Y están por ahí Una de las páginas Donde pueden ver Es www.teleton.org Ahí se está Transmitiendo en vivo Toda la competencia Entonces bueno Estaría padre Que le echen un ojo Para que las personas Que donan Vean a donde queda su dinero Y los que no donan Y critica Vean donde está el dinero De los que si donan Es importante mencionarlo La verdad es que le están Hiciendo muchas ganas Es en serio O sea En lo que podamos apoyar El CRIT Guerrero Siempre siempre Contará con nosotros Es una realidad Y ojalá la gente Se ponga ahí Pues las pilas Y puedan apoyar Y por otro lado Fíjate que Gloria Trevi Tiene casa Aquí en Acapulco Hace mucho tiempo Una casa muy bonita Que tiene Ahí en los fraccionamientos Privados Ya sabes Y me llama mucho La atención Que la acaba de poner En renta En renta De fin de semana Hasta abrir una página Obviamente no dice Que es su casa La gente no sabe Que es su casa Pero me llamó Mucho la atención Ella generalmente Se venía a descansar acá A mí se me hace Que como que ya no Va a estar viniendo Porque la pusieron En renta Dieciocho mil pesos La noche En temporada baja ¿Tiene que ser Solamente la noche? Ah sí Es broma Broma Es una casa muy bonita Es abierta Una sala abierta Muy padre Entonces bueno Me llama mucho la atención A ver si En breve la puedo ver La he visto varias veces Ahí en su casa Entonces bueno Esperemos que siga viniendo Porque era de una De las promotoras Más importantes Sin querer queriendo Que tenía el Puerto Acapulco Pero sí me llama mucho La atención Que esté rentando su casa Obviamente aliviana mucho La cuestión del mantenimiento Es una casa grande No tengo idea De cuánto puedan pagar De mantenimiento Pero este Bueno Dieciocho mil pesos La noche En temporada baja En temporada alta No especifican cuánto cuesta Y le estaremos siguiendo La pista Porque sí me llama la atención Que un famoso ponga En renta su casa Porque generalmente Cuidan mucho su privacidad De que no se van a enterar Que es la casa de ellos Y puedan grabar Y todo ese rollo Entonces bueno Ya veremos a ver Qué va pasando Y fíjate también Que el fin de semana Nos dimos una vuelta Express a la Ciudad de México Porque bueno Se realizó el cuarto Festival Mundial del Bolero El día sábado Se le ofreció Un homenaje Al Coque Muñiz Nos fuimos para allá Y fíjate que fue Un concierto maratónico Tardó más de tres horas El Ahí en el Teatro de la Ciudad ¿Y por qué no me hablaste? ¿Verdad? Bueno yo fui el sábado Y me regresé el sábado Ya en la noche Ya estaba aquí En una fiesta Que tenía pendiente Y fíjate que Obviamente le dan Le dan un reconocimiento Pero empiezan a sumarse Amigos suyos Que querían cantar con él O cantarle en su En su homenaje Fueron treinta y dos cantantes Entre ellos El Cuervo Joshua María del Sol Benioca con K Este Carlos Cuevas Obviamente Hizo dueto con Axel Su hijo Bueno estuvieron cantando Puros boleros Y aquí el reconocimiento Que le dan al coque Es porque a pesar De las nuevas modas Y de los nuevos géneros Él sigue cantando boleros Sigue cantándole el amor Las canciones que enamoran Que ya no es un mercado Muy fuerte No ya no lamentablemente Lamentablemente ya es Ya es para los rujitos Como nosotros Entonces bueno Le hacen ese reconocimiento Y creo que bueno Bastante válido A él no le gustan Me dice siempre Que no le gustan Los reconocimientos Pero yo lo vi muy feliz ¿No? Estuvo ahí Mina su esposa Estuvo Marisol también Su hija que estaba de viaje Es que padrísimo Que te den reconocimientos En vida En vida sobre todo O sea la bronca Cuando ya no te los dan Cuando pues ya no los puedes ver O si los ves a lo mejor Este Pues ya no los aprecias Como los puedes apreciar En este momento Entonces eso pasa Aquí en México Lamentablemente Este tipo de reconocimientos Pero que bueno Que ya se los dan Porque realmente El coque vale la pena Sobre todo cuando Encuentras a alguien Que sigue luchando Por el tema romántico El tema de bolerito No sé no sé Son cosas que realmente Pues vuelvo a repetir Escuchas luego de repente Las composiciones actuales Y no es que esté en contra Claro Sino que pues esto Tiene que irse innovando Pero este Si casi todos regresan Al pasado Para poder jalar Lo que obviamente Se tiene que decir Con amor Y te oye Sus discos Serenata y Azulejos Que son los que realmente Es bien chistoso Tiene muchos años cantando Y hace Y cuando sacó el primer Este El primer disco De serenata Ganó su primer disco De oro De platino Nunca había ganado Y con los boleros Cuando regresó a los boleros Porque lo jaló Y bueno Muchos amigos Y se reunieron Es que el caso de Luis Miguel Que él retorna Retorna Perdón Retorna a la vida Digamos ya otra vez De éxito Con boleros Con boleros Ahí es donde se viene Otra vez el auge De Luis Miguel Y la importancia De que cuando los canta Luis Miguel Los boleros Los conoce de repente Los chavos Exactamente Y ahora ves un niño De 8 o 10 años Y cantas la bikini Y la conoce Y la conoce Porque Luis Miguel En algún momento Pero bueno Le dieron su En Televisa Lo que te iba a contar Televisa está tronada Totalmente La serie de Luis Miguel No tiene rating De hecho Empezaron ya A meterle ¿A poco tiene más rating La conferencia mañanera De AMLO Pues hijo Yo creo que te duermen Las dos igual No sé En la serie Tuvieron que meterle Ya entrevistas Con el burro barrac Con varias personas Que estuvieron De una u otra manera Y ni así No saben ya Que hacer con la serie De hecho Están comentando Que habrá A lo mejor Algunos capítulos Los van a quitar Los capítulos menos fuertes Porque no está jalando El rating Se les murió Así que ya veremos Que pasa con esa serie Y ya nomás para terminar Hace rato estuvimos En la presentación De Laka Skim Que es un evento Muy padre El que les gusta Los deportes de playa El more buggy Entonces bueno Catorce y quince De septiembre Estará realizándose Aquí casi enfrente En la playa Aquí casi enfrente De la cabina Entonces bueno Es padre Es el tercer año Que se realiza Yo he estado Los otros dos años Y es un evento Muy muy bueno Que las personas Que les gustan Los deportes acuáticos Sobre todo de playa Es una buena oportunidad Catorce y quince De septiembre Ahí está mi quiero cáncer Que show Que la América Híjole Estuvimos a nada de nada Pero logramos el empate Y creo que Tus chivas ¿Cómo les fue? Ah no me digas Volvieron a perder Sin comentarios Pobrecitos Bueno Eduardo Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes Auditorio Pues se juzgó La jornada Número seis Del fútbol mexicano El Tigres Para mí el Tigres Perdonó a la América Le pudo meter varios Le pudo haber ganado Sin problemas Pero pues algo pasó El piojo Como ya acostumbra Ya nos acostumbró Empate el partido Y cierra medio campo Y así se la llevó Hasta que culminó Pero bueno Partidos Al Atlético San Luis Le gana dos goles A uno a la América Perdón Dos goles a uno A Veracruz ¿Quién no le gana a Veracruz? Esa es la realidad ¿Ya jugaron ellos? No Está bien Ahí te vas a dar cuenta Que ahí va a ganar Veracruz Morelia le gana dos cero A Pumas Santos le gana dos goles A uno a Monterrey Querétaro pierde en casa Cuatro goles a cero Ante León Cruz Azul empata con Puebla Un gol a uno Pachuca le gana tres uno Al Atlas Tigres con el América Empatan un gol a uno Lo que estamos platicando Toluca gana dos cero Al Tijuana Ya ganó Toluca Ya ganó Toluca Qué bueno Ya ganó Y las chivas caen en casa Pierden lo local Pierden lo invicto como local Pierden ante el Necaxa Dos goles a uno Igual el Necaxa Al último complicó su Complicó el partido No, pero se iba ganando dos cero Se iba ganando dos cero Viene el gol de las chivas Y pues bueno Un buen partido al final Gana el Necaxa dos goles a uno ¿Cómo así de buen? Buen No creo Subo ahí sus Sus lleguesitos De regreso A mí en lo personal Me gustó el partido Pero pues se le complicó ¿A poco los ves? Sí, sí los veo Para tener la oportunidad De ser soltero todavía Tienes la oportunidad De comentarlo acá Bueno ¿Cómo están las posiciones? En primer lugar está el Santos Con quince puntos Le sigue el América con catorce Tercer lugar está en Querétaro Con trece En el cuarto está el Tigres En quinto lugar está el Necaxa Con diez Sexto lugar está el León Con diez Las chivas están en el lugar Número doce De doce equipos Con siete puntos Y el Veracruz hasta el final Con un solo punto Noticias agradables Lo que le comentaba Los para panamericanos La delegación mexicana Está sacando la casta Ayer precisamente se llevaron Las tres medallas En la competencia de natación Se las llevó México La delegación mexicana Oro, oro, plata y bronce ¿Cómo va el medallero hasta el momento? Pues va muy competitivo México está en tercer lugar En primer lugar está Brasil Con setenta y ocho preseas Veintisiete de oro Veintidós de plata Y veintinueve de bronce Segundo lugar está Estados Unidos Con cuarenta y siete Dieciocho de oro Quince de plata Catorce de bronce Y en tercer lugar México Está con diecisiete medallas de oro Catorce de plata Y diez de bronce Cuarenta y un medallas en total Apenas van tres días de competencia Pero ahí va México ¿No? Así nos está yendo México Y pues Lo que planteé aquí Imagino y lo que voy a seguir repitiendo Si para un deportista Completo al cien por ciento Es difícil Porque no tiene los apoyos necesarios Ahora imaginemos A una persona Que pues que tiene capacidades diferentes Y pues ahí está Este apoyo Que me da mucho gusto Por cierto Ayer se dio A efecto El medio maratón internacional En la Ciudad de México Genial Los kenianos siguen Literalmente Dominando Y por mucho Y por mucho Este tipo de justas De maratones Internacionales Todo excelente La única bronca Es que la Ciudad de México Fue un caos ayer En cuanto a la circulación De verdad se cerraron Las principales arterias No sabías ni por dónde entrar Ni por dónde salirle Y fue un buen tiempo El que se tuvo Literalmente paralizada La Ciudad de México Pero bien Bien repito Porque bueno Por lo menos ahí te avisan Con anticipación Pero bueno Al final Creo que este tipo de arterias A veces no son ni siquiera ocupadas Y la cierran Por protección a lo mejor Pero Bien Y hay doble jornada Rápidamente Atlas Tigres Atlético San Luis Contra Morelia Veracruz Querétaro El América va contra Pachuca León contra Santos Necaxa Toluca Tijuana contra Cruz Azul Puebla contra Juárez Y Monterrey contra Pumas Los partidos empiezan A partir de mañana Mañana y miércoles Hay doble jornada De fútbol mexicano Tendremos a media semana Y aparte A media semana Perfecto Creo que va a haber Después partidos De internacionales de la selección Tengo entendido Ahí juega México Algo más Tenemos un minuto Qué emoción Ah sí Contra Estados Unidos Oye bueno Y también este fin de semana Fíjate que se cerró el verano Bien interesante A mí me sorprendió Y te decía Hicieron una fiesta De máscaras Que tienes que ir Si de blanco En una discoteca Por las Casi cercano al aeropuerto Y me sorprendió Primero que estaba lleno Y segundo Que la mayoría El 95% No necesitaron la máscara No Se las quitaban Y se las volvíamos a poner No Eran gente de fuera Entonces bueno Fíjate que Aquí sí podemos hacer Se podría hacer un análisis Realmente de lo que De lo que sucede en Acapulco Realmente la vida nocturna Para los chavos Ha crecido un montón Sigue siendo La discoteca Sigue siendo muy buscadas Aquí en el puerto Para los chavos Lo que sí te puedo mencionar Es que por ejemplo En la discoteca Famosa aquí de la costera La edad De los que van Ha bajado muchísimo O sea Ya va más chavos En la noche Que como se veía antes Hasta estas discotecas Entonces Esto es importante A lo mejor el gobierno No ha hecho un análisis Pero creo que deberían De empezar A buscar el mercado De chavos Porque ellos son Los que están viniendo Con los papás Sí claro Y que pueden ser Los que sigan viniendo Aquí al puerto Es lo que sucedía Con el spin break El spin break Tres años Para empezarles A ofrecer Cosas Para que puedan Venir a Acapulco Bueno Podría ser por ahí Ahí está mi querido amigo No está mal tu análisis Y yo también Lo reconozco En otras cosas Por ejemplo Cuando viene la época De los canadienses Pero los canadienses Que vienen Son los que iniciaron De niñitos Y hoy ya Los señores con trabajo Pueden caminar Pero ya no han traído A sus Ya el nieto No viene Es parte De lo que se tiene Que cambiar Hacer un estudio De verdad Importantísimo En el tema turístico Porque si no Este pues si Guastepe nos va a ganar Y no es justo No es justo Nos vamos Señoras Señores Como es costumbre nuestra Feliz inicio de semana De verdad De todo corazón No olviden Adquirir su periódico Enfoque diario Desde muy temprano Está bueno el tema De verdad De las universidades De las escuelas No se lo pierda Chúteselo todo Porque realmente Ahí va a entender Porque hay mucha universidad Patito Mucha escuela privada Patito Que no debería Ni siquiera Este Estar abriendo puertas Sin embargo Hay algo Que se llama corrupción Y que pues Le gana Lamentablemente A la realidad En el tema educativo Que no debe hacer Gracias de todo corazón Por este día Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video